¿Qué es la formación docente? No sé si vos podrás coincidir con eso, que en este aspecto de la formación de la práctica es bueno poder incorporar algunas tecnologías propiciatorias de la enseñanza y del aprendizaje. No sé si vos podés coincidir, más o menos yo sé que lo haces. Sí, sí, sí. Yo personalmente creo que las TIC tienen que ser una competencia transversal. La lectura y la escritura académica y las TIC tienen que estar presentes en todo el desarrollo del plan de estudio. Yo no creo que deba haber un profesor, sino que tiene que haber tres. Ah, mira. Y te voy a relatar una experiencia que tengo en una unidad curricular que trabajamos en equipo. Un profesor disciplinar, una profesora de práctica con una formación generalista, si se quiere, profesora en ciencia de la educación, en la práctica uno. Y en la práctica dos, una profesora generalista del campo de la ciencia de la educación y otra profesora del campo disciplinar. Son tres personas que conforman un equipo de trabajo que tienen el aula virtual de la práctica uno y de la práctica dos. Y lo que se va trabajando, no solamente se va trabajando en la presencialidad, sino se va trabajando en el aula con los alumnos. Se habilitan foros de discusión, los alumnos interactúan, argumentan, hacen consultas. Una de las cuestiones que se suscitan siempre es esto del tiempo y del espacio. Bueno, ahí nosotros hemos logrado un punto de encuentro entre los tres profesores y con los grupos de alumnos. Favorece la articulación del trabajo conjunto. Claro, porque me imagino que tres profesores trabajando con un grupo de alumnos, solo presencialmente, me imagino que debe ser bastante complicado. Claro, o sea, tenemos... no, no es un grupo de alumnos, son cuatro grupos de alumnos, porque son mañana, tarde, mañana y tarde, de la práctica uno y dos, son tres profesores. Un espacio virtual donde el enriquecimiento, vamos a decir, es constante de los alumnos y también de los profesores. Una de las cosas que yo creo que esto favorece es que hay una relación entre los campos de la formación. O sea, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es cómo el campo de la formación general y el campo de la formación específica trabajan colegiadamente, vamos a decir, con la práctica. Eso es difícil justamente por la organización escolar, por las culturas institucionales. Estamos acostumbrados a un profesor con un grupo de alumnos. Exacto. Entonces esto... En un determinado tiempo. En un determinado tiempo. O sea, las comúnmente llamadas materias y espacios curriculares, ¿no es cierto? O sea, son espacios. La misma palabra lo define, digamos. O sea, es como que encasillan la cuestión y uno a veces necesita interactuar y traspasar esos casilleros. En lo personal, a mí esta experiencia resultó formativa para mí. Yo he aprendido muchas cosas y también creo que es formativo para los alumnos. Que tres profesores estén interactuando en espacios reales, en espacios virtuales. que puedan poner en juego saberes totalmente diferentes, que por ahí los profesores puedan decir al estudiante esto es así y el profesor dice sí, pero dentro de la disciplina no se visualiza de esta forma. Entonces esta discusión, poner en discusión, ver qué argumento teórico es más pertinente para tal situación, me parece que es netamente formativo. No solamente para nosotros que nos estamos formando en esa situación, sino también para los alumnos. Otra ganancia que tampoco creo que sea una ganancia menor, es que si los profesores tienen licencia por estudio, por congreso, los alumnos tienen todas las clases, tienen todo el material, así que eso me parece una ganancia también. Y bueno, creo que es necesaria esta alfabetización digital, vamos a decir, no sé si es pertinente al término. En algunos congresos se habla, por ejemplo, de la bimodalidad, es decir, de poder integrar esto de la educación virtual, aunque sea presencialmente, porque uno, es cierto, tiene cuatro horas didácticas por semana de una materia, pero justamente como decimos, el alumno no puede circunscribirse a aprender algo en ese espacio y tiempo. Entonces, bueno, justamente esto se llama también aulas sin límites, es decir, la idea es que todo espacio pueda ser aprovechado y toda situación, ¿no es cierto?, para poder aprender. Y lo otro, que también es muy interesante, que a veces la gestión del aula, para poder enseñar algo, por ejemplo, yo tengo que traer el proyector, el video, la computadora para proyectar el video que quiero mostrar. Sin embargo, en este tema de la virtualidad, ¿no es cierto?, eso está ya disponible. Mirá, te cuento también cómo por ahí se suceden las clases, ¿sí? Nosotros llegamos así al salón y lo que hacemos es, abrimos el aula virtual, decimos, bueno, descargamos el archivo, empezamos a trabajar, sacamos el PPT, lo ponemos ahí, empezamos a discutir, o sea, una clase invertida, iría. Bueno, sí, hacemos y lo pensábamos, hacemos y lo pensábamos. Me parece que eso es el espíritu, vamos a decir, en esta forma de trabajo. Y yo creo que es algo novedoso, pero no solamente novedoso, sino que me parece que redunda en formación y eso es muy bueno, creo que hay buenas prácticas de enseñanza, los alumnos logran buenos resultados en sus aprendizajes y me parece que eso es importante. Y lo bueno que se pueda implementar, digamos, en esta región del país. Sí, creo que lo podríamos hacer todos si tuviéramos equipos de trabajo y buscáramos las personas idóneas en esas materias. Otra cosa que también se logra son la retroalimentación constante, ya sea de parte de los alumnos, también para el propio desarrollo de la asignatura o en este caso de las unidades curriculares del campo de la práctica, porque nos permite repensar nuestras prácticas. Queda el aula como estaba, con todas las devoluciones de los alumnos y el año que viene siempre vamos avanzando. Y a veces incorporamos otros que nos visitan al aula para ir formándose o nosotros formándonos en algún aspecto que no estemos formados. Bueno, Silvia, ha sido un gusto conversar estas cosas con vos. Y ojalá sigan los éxitos en esta materia que llevas adelante y todo este recorrido que estás haciendo en la práctica docente. Bueno, gracias Ángel. Muchas gracias. Hasta aquí lo conversado con Silvio Stolasa sobre las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con las prácticas docentes. Podemos seguir buscando material sobre lo que hablamos aquí. Y bueno, muchas gracias por la atención. Seguimos conectados a Canal E.